Libertad a su vez es difícil de definir, ¿no? A mí me gustaría definirla como arte de hacer posible lo que debo hacer. La libertad y diciendo el que pise la libertad de mi vecino, me está pisando el pescuezo. Lucharé a muerte por la libertad de mi vecino. ¿Sabes lo que me pasa con mi ser? Que le veo anti algo. Yo creo que no podemos ser anti nada. Entonces se trata de ver que nos relacionamos pacíficamente o nos relacionamos jerárquicamente. ¿Qué papá quiere relacionarse jerárquicamente? Yo digo que eso es una guarrada, es chantaje. Y que por muchos nombres que le pongas a la mona que se viste de ese papá, mona se queda. Se ha ensayado hasta lo infinito decir que la cooperación es la alternativa a la competencia. La competencia es la forma máxima de cooperación. Y el que diga otra cosa es tonto del culo. Es decir, no sabe de lo que habla. Y además tiene mala fe. El que pretenda vivir de la política. Habíamos de hacer en el Código Penal un delito específico. ¿Usted pretende vivir de los demás? Eso es imposible. Usted confunde servicio público con chantaje público. ¿Cómo defines tú el comunismo? Pues como un movimiento del alma, muy próximo a la desesperación, que se viste, se traviste. Es un mundo triste y oscuro. Donde continuamente hay muerte. De una forma o de otra. O bien porque te fusilan, o bien porque te mueres de hambre. La planificación, ¿por qué fracasa? Pues porque significa desprecio de billones de células que podían emplearse en comunicarse. Y que no comunican. De repente se tornan opacas para su señal. Y terrorífico. Sabiduría y felicidad son la misma cosa. Intenté ser valiente y descubrí cómo estudiar. Si Rothbard dice que son mafiosos, yo estoy de acuerdo en lo que respecta a la imposición directa. Siguiendo con Rothbard, ¿crees que sería posible socialmente vivir sin Estado? ¿Cómo se definiría políticamente a Antonio Escotado? Bueno, a mí me sobra la actual distinción izquierda y derecha. Bueno, Ramón, porque digamos, la derecha es un fantasma que necesita ahora la izquierda. Pero no siempre ha sido así. O sea, por ejemplo, sí existía antes de la Segunda Guerra Mundial, a mi juicio, la ceda de Gil Roples, por ejemplo. Era una manifestación. O sea, es una expresión, la derecha, de esa tendencia humana a desconfiar del cambio. Y a decir, mira, cualquier cosa nueva que venga, uy, mirala con mucho cuidado, no sé qué. Y claro, como venimos de una inercia determinada, pues también valen la Inquisición, también valen los caciques, también valen los glitares, al antiguo, etc. Esa derecha, a mi juicio, ha desaparecido y se ha convertido en un centro amplio y multicolor. Dentro de lo que cabe, porque el centro tendría que ser la grisura entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, a mí me cuesta dejar de pensar que soy de izquierdas. Porque siempre he definido a la izquierda como el vive y deja de vivir. Y él mira la única cuestión política seria, es erradicar la pobreza. Muchos pensamos en mi generación que la forma más sencilla iba a ser el marxismo. Y yo, pero caray, menudo batacazo, no se lo ha pegado. Pues entonces, claro, si yo te decía que ser de izquierdas es actitud benévola, amar a la humanidad, que decía Antístenes, el primer discípulo de Sócrates, y por otra parte, darse cuenta de que lo que hay que hacer socialmente es reducir la pobreza, aumentar nuestra prosperidad, pero hay que ser eficaz. Y ya te digo que en mi momento, yo nací en 41, en los años 40, la gente de buena voluntad que estudiaba, de una forma u otra nos veíamos abocados como el que entra en un embudo, a la conclusión de que planificación central, orden, máxima libertad en todo lo demás, y que todo esto que acabo de decirte es lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Oh, maldición, cuando luego nos fuimos enterando. Pero para eso tenían telón de acero, para eso tenían el Agitpro, para eso estaba genialmente organizada la propaganda desde tiempos de Lenin, claro. Bueno, bueno, menuda parrafada te he soltado. No, bueno, pero te has definido como persona de izquierdas, pero persona de izquierdas... Yo pensaba que era de izquierdas, pero luego te has evolucionado de una manera que no te... Pero con una visión de la izquierda que es distinta a la que muchos que hoy se denominan de izquierdas tienen, porque, digamos, te has definido de izquierdas por dos motivos, prosperidad y libertad. Pero bueno, prosperidad y libertad también son dos banderas que ondean los liberales. Claro, no, no, la fundamental, o sea, número uno, libertad. Sin libertad no hay nada. Libertad a su vez es difícil de definir, ¿no? A mí me gustaría definirla como arte de hacer posible lo que debo hacer. ¿Y qué sería lo que debemos hacer? Pues lo que vas encontrando en cada momento, ahí donde te va llevando la investigación. Ahí donde la pesquisa te pone. En cada instante, si tienes buena fe, vas sabiendo algo. A ese algo tienes que serle fiel, pienso yo. Y si le eres fiel, pues entonces dices lo que haces, haces lo que dices. Y eso, bueno, se acerca a lo que los antiguos llamaban arete, virtud. Y la virtud es lo que, digamos, más próximo a la dicha, a la satisfacción, a conformarse con lo que uno es. ¿Y ahí cómo entraría la interacción entre personas, no? Porque una cosa es hacerlo... Respetándoles la libertad y diciendo, el que pise la libertad de mi vecino, me está pisando el pescuezo. Lucharé a muerte por la libertad de mi vecino. Es decir, que la libertad correctamente entendida pasa por respetar la libertad de los demás. Es la fundamental de... No por imponerte sobre el otro. Es por dar que... reconocer que el otro es por lo menos tanto como tú. Por lo menos. Entonces, ¿a la libertad le asignamos un valor instrumental o un valor intrínseco? Es decir, la libertad es importante... Intrínseco. Intrínseco. Mira, también, si defines la sustancia como gratitud, se me ocurrió un día, entonces la libertad... Hay una primera fase donde la libertad te libera de, es un quitarse cadenas. Y en una segunda, hay un disfrutar de ella, un gozar. De esa autonomía aprendida. Y también un compartirla con los demás. Y en ese compartir con los demás también hay muchos demás que necesitan enseñarla. Porque están muy equivocados. Por ejemplo, piensan que mantener ella y no en mendalla es la forma ética correcta de estar en la vida. Y yo creo que no. La forma correcta éticamente está en la vida es con los ojos muy abiertos, persiguiendo la libertad. ¿Qué autores, qué intelectuales crees que deberíamos leer, conocer, para entender esta visión, esta concepción de la libertad? ¿Cuáles serían tus referentes intelectuales en lo que podrías entender como liberalismo? Son muchos. Mira, qué barbaridad. Mis maestros más maestros son Freud y Hegel, los más próximos. Pero para entender esta cuestión, claro, fíjate que bien Hayek, fíjate que bien Mandeville, fíjate que bien Adam Smith, fíjate que bien Menger, fíjate que bien Schumpeter, fíjate que bien Weber. Fíjate incluso que bien, a mi juicio, el Nietzsche antes de enloquecer de autoimportancia, el Nietzsche, por ejemplo, de verdad y mentira en sentido extramural, el de la primera época, que es un monstruito profundo y alegre y espinosa, fíjate, fíjate. O sea, me has hecho una pregunta que me caigo al pelo. Muy abierta, ¿no? Pero también para que tengamos, quiero decir, porque muchos liberales solemos leer a Hayek, a Mises, a Menger. ¿Sabes lo que me pasa con Mises? Que le veo anti algo. Yo creo que no podemos ser anti nada, sin perjuicio de que, por supuesto, somos anti, somos anti-anti, por decirlo así. No pensamos que la antítesis tenga la misma dignidad ontológica que la tesis. La antítesis siempre necesita descansar sobre una afirmación previa. A mí me interesa ir al terreno de la afirmación y, bueno, ver la negación, como decía el maestro Hegel, como negación de la negación. Hemos hablado de libertad como algo que tiene un valor intrínseco y que precisamente por eso debe ser respetado. Y has mencionado antes propiedad y comercio. ¿Cómo conectaría la propiedad con la libertad? Porque hay mucha gente que la ve como algo separado. Una cosa es la libertad y otra la propiedad. ¿Podemos tener, por ejemplo, libertad sin propiedad? Pues claro que no. Claro que no. Es imposible. Es totalmente imposible, para empezar. Porque todos tendemos a apropiarnos de esto al otro. Muchas veces, por ejemplo, con la pasión de los celos, demasiado tendemos a hacernos territoriales. Pero, vamos, forma parte del anti y es delirante imaginar, sobre todo tras inspeccionar la historia del hombre, la historia concreta, que va a beneficiar de alguna manera remota o indirecta el perder libertad, perder propiedades a nuestra libertad y a la libertad del vecino. Eso es un despropósito. Con, digamos, hacer la genealogía de quienes han pretendido eso, ya está respondida la cosa. Entonces, hay algunos pensadores que dicen que el comercio es algo artificial, impuesto al ser humano. Polanyi, la escuela Polanyi. Especialmente, en la Gran Transformación. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Realmente el comercio surge de que nos han transformado y nos han cambiado la mentalidad porque antes no comerciamos? ¿O el comercio ha sido una constante en la naturaleza humana? Yo creo que es una constante. Lo que pasa es que es cierto que ha habido constantemente pueblos que, al ser incapaces de llegar a la maestría en algo, pues claro, viven de robarlo al vecino, no de tus remedios. No hay alternativa al comercio, Juan Ramón. La única alternativa al comercio es la violencia. ¿Y qué se comercia? Bueno, la diferencia de precios aquí y allá y el hecho de que te has tomado los peligros o las incertidumbres de trasladar cosas. Bueno, primero adquirirlas, luego trasladarlas y luego allí venderlas. Y es cuestión de que a algunos les sale, tiene más suerte o son más competentes. La historia de esto, que es la historia de cómo el milenio de sociedad clerical militar romana cristiana se va convirtiendo en sociaburguesa y sociaburguesa. Esto es una historia que hay que seguir de cerca y si la sigues de cerca no puede haber nada más instructivo porque es gradual, es inventivo cómo se van surgiendo los flugos. Por ejemplo, aprovechan que hay conflictos crecientes entre la nobleza de sangre y el clero. Acuérdate del conflicto de las investiduras, por ejemplo, debe ser el más señalado, de que hay cruzadas. Todo eso va ayudando al burgo a surgir y a levantar sus murallas. Una vez que el burgo tiene sus murallas, en los días de la sociedad clerical militar están contados. Y la sociedad comercial se aposenta indefinidamente. Y ahí estamos, ¿eh? ¿Qué valores crees que son aquellos que hacen florecer el comercio dentro de una sociedad? ¿O cuáles son aquellos que hacen que el comercio florece? Respeto por la aptitud. El darse cuenta de que la evolución no es tanto que triunfe el más apto, el más fuerte, sino que triunfe la idea de la fortaleza moral, la idea de la aptitud intelectual. O sea, el respeto por el mérito en general, el respeto por el esfuerzo y el no pedir imposibles. En definitiva, los sabios de Grecia tenían en común no perseguir imposibles todo con mesura y conocerte a ti mismo, esas tres, ¿no? Si no tomas inconsciación, esas tres no vas a tener una sociedad pacífica y próspera en ningún caso. De modo que estoy de acuerdo con Maklowski en que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Inuits, por hablar de esquimales, y otras personas que viven en la zona polar ártica como los vikingos o los varegos, que luego se llamaran suecos? Pues bueno, la verdad es que no es geográfica. Están en el mismo entorno. Pero, claro, los varegos y los vikingos, caramba, desarrollan escritura, desarrollan arte, desarrollan conocimiento, hacen obras prodigiosas, empiezan siendo unos salvajes, que entran en las aldeas y ensartan a los bebés en sus lanzas y los exhiben para aterrorizar a los pueblos. Pero cuando se crea la Hansa, entonces empiezan a darse cuenta de que es mejor ser comerciante y lo cogen. Los germanos son un pueblo ejemplar en ese sentido, porque le seguimos desde César y Tacito, hasta más tarde. También es muy buen texto de aprendizaje en la historia en Inglaterra de Smith, digo de Hume, porque ahí hay varios capítulos dedicados a los farback, donde Hume deduce de su amor a la libertad, su posterior logro intelectual y de conocimiento y de civismo. Estamos ahí como tocando a mi juicio lo más profundo. Que se puede decir y se ha dicho sobre la condición humana. Con lo cual, en ausencia de comercio, estamos abocados a la violencia. Y es tan chantaje y miseria. ¿Y no piensas el mismo? Sí, sí, sí. O sea, yo ahí compro esa frase que se atribuye a Bastiat, la compro con matices, pero de que si las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzarán los soldados. Es decir, si los pueblos, si las sociedades no cooperan, al final la alternativa es el parasitismo. Y frente al parasitismo tienes la resistencia frente al parásito y tienes la violencia. El parásito quiere parasitar y el huésped quiere no ser parasitado. Entonces, o cooperamos o nos explotamos, nos oprimimos, nos desplazamos los unos a los otros. Completamente. Pero no te cuento también que el parásito, si nos mata, sucumbe. Sí, totalmente. Lo que está en el interés del parásito, parasitar hasta ciertos límites. Hasta cierto punto, sí. Sobre esto, como además has mencionado antes al clero y la cultura clerical que se oponía a la cultura burguesa y que en parte constreñía a la cultura burguesa, hace unos días el Papa Francisco pidió reclamar el modelo económico actual, entiendo que el capitalismo, por un modelo económico, dijo él, que pusiera la fraternidad en el centro de las relaciones económicas. ¿Crees que actualmente hay esa incompatibilidad entre comercio y fraternidad? Pues claro que no. La única forma de poner... La única forma de crear incompatibilidad es ser lo bastante bobo, como para creer que la fraternidad es perjudicada por el intercambio pacífico. El disparate de base que supongo que tiene el Papa Francisco es que puede haber autarquía. Es decir, que cada zona del planeta puede prescindir de relacionarse con otros. Entonces se trata de ver qué. ¿Nos relacionamos pacíficamente o nos relacionamos jerárquicamente? ¿El Papa quiere relacionarse jerárquicamente? Yo digo que eso es una guarrada, es chantaje. Y que por muchos nombres que le pongas a la mona que se viste de... Ah, mona se queda. Se ha ensayado hasta lo infinito decir que la cooperación es la alternativa a la competencia. Por favor. La competencia es la forma máxima de cooperación. Y el que diga otra cosa es tonto del culo. Es decir, no sabe de lo que habla. Y además tiene mala fe. Hablemos de los impuestos. Porque hemos hablado de que la propiedad es consustanciada a la libertad. Que no puede haber libertad sin propiedad. Pero los impuestos son una sustracción de la propiedad. Primero, hay que tener presente que es muy distinto, absolutamente distinto, el Estado y los gobiernos. Me parece que gran parte de las cosas que se imputan a los Estados deben imputarse exclusivamente a los gobiernos, que son personas con nombres y apellidos. Son completamente distintas. El Estado, mi juicio. Límite del egoísmo subjetivo. Bueno, la forma que tiene ese límite del egoísmo subjetivo de concretarse en nombres y apellidos y de delegar esa responsabilidad en fulano. Si Rothbard dice que son mafiosos, que son fruto de una presión mafiosa, yo estoy de acuerdo en lo que respecta a la imposición directa. O sea, y sobre todo a la progresiva. Yo creo que no se puede grabar más que, por ejemplo, el 11. Hay justicia fiscal en la medida en que podemos distinguir entre imposición indirecta e imposición directa. O sea, el impuesto que pagamos en tabaco o en alcohol y fíjate. Lo que sí te puedo decir, y esto es muy gracioso porque es un matiz concreto, es que los americanos, norteamericanos, no tuvieron imposición directa IRPF, Income Tax, hasta que decían ser provisionistas. Y entonces... De hecho, recuerdo... Recuerdo haberlo aprendido de ti, eso. Creo que era un artículo del mundo, si no recuerdo mal. Sí, perdería un dineral si no podía grabar el alcohol y la cerveza. Eso es. El secretario del Tesoro se lo dijo al presidente, señor. Bueno, digo que sí puede haber y debemos pensar en justicia fiscal, pero para eso hay que saber y ser un técnico. Igual que no se hace una canoa así con un gesto de sacar conejo de chistera, pues igual hay que estudiar las distintas ramas de imposición, ver hasta qué punto no estamos pagando obras públicas necesarias, comunes, y hasta qué punto estamos pagando el dedazo de unos miserables que piensan que quieren vivir de los demás. O sea, lo fundamental es difundir la idea de que el servicio público es un deber. Pero es servicio, es decir, no es casta política. El que pretenda vivir de la política, debíamos hacer en el Código Penal un delito específico. ¿Usted pretende vivir de los demás? Eso es imposible. Usted confunde el servicio público con chantaje público. Siguiendo con Rothbard, ¿crees que sería posible socialmente vivir sin Estado, con algún otro tipo de organización política? Pues creo que les das un logro. Creo que cuando la sociedad civil se perfecciona, en y por sí misma, deviene Estado. En este sentido soy hegeliano. Sí. ¿Cuál sería la conexión de libertad y propiedad con democracia? Es decir, ¿la democracia es un mecanismo para defender la libertad y la propiedad? ¿O puede ser un instrumento? Es como el más menor. O sea, como dice Aristóteles en la política, lo ideal sería que una persona, una sola, encarase el Estado. Pero igual que puede haber un pericles, es improbable que haya dos seguidos. Es imposible que lo haya si estableces una dinastía. Por ejemplo, Vitalicia. Pero que esto es muy contento. O sea, no hay verdades absolutas, a mi juicio, aquí, en este preciso terreno. Vamos siendo demócratas, ¿por qué? Para poder dar una patada en el culo cada cuatro años a aquellos que se han revelado miserables. Los pueblos tienen a veces rachas de mala suerte y otras de buena. Por ejemplo, Inglaterra ha tenido grandes políticos, con Gladstone, con Peele, el joven. Y España, yo creo que también tuvo un gran político, por ejemplo, con Cánovas del Castillo. El posibilismo de Cánovas a mí me sorprende. Pero luego viene la mediocridad, la vulgaridad, los saqueadores, los ladrones, las sinvergüenzas, estos partidarios, como dice Jano, de la alogocracia. Es decir, somos precisamente los incoherentes. Aquí defendemos la incoherencia. Viva la tontería unida a la avidez monetaria. Hablemos ahora del reverso del comercio. ¿Cómo definiríamos el comunismo? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, como comunitizar la propiedad y hacer vida en común, pero sin permitir la salida de esa vida en común. Yo creo que se pueden intentar varias definiciones. Yo lo que he visto, digamos, de más relacionado con la zona instintiva, el cerebro límbico o reptiliano de aquí, es como fobia a la riqueza. Fobia a la... A la riqueza privada, de todas formas. Sí, al autosuficiente, al dichoso. O sea, aquí hay como un rebote de los que no han conseguido llegar a la madurez y están todavía de alguna manera unidos al cordón umbilical. Pero que ese cordón se va pudriendo. Por ejemplo, se ha muerto la madre. Y es rabia. Yo creo que detrás del comunismo, después de tantas investigar... Tantos, porque han sido más de dos... De veinte años investigando qué es el comunismo. Es un feeling más que otra cosa. No es una doctrina, no es un conjunto de criterios articulados. Es como un ruido, como una interjeción, como un voto, un grito de protesta, que luego se disfraza de quiero a todos y tal. Sí, claro. Es como una desolada, un desolado reconocimiento de un fallo en cuanto a la vida propia. Entonces, si volvemos a la cuestión ¿cómo adivines tú el comunismo? Pues como un movimiento del alma muy próximo a la desesperación que se viste, se traviste. Así es como lo he visto yo cada una de sus manifestaciones históricas después de pesquisar muy en detalle. Hablemos de otro delirio. Nazismo y comunismo no son lo mismo. Pero, ¿tienen algún punto en común? Claro, son totalitarismos. Son mi creencia en que de alguna manera va a salir beneficiado el mundo de que no haya libertad, de que todo esté regulado. Vienen de una enorme crisis en el SFER porque con el desarrollo maravilloso del imprimio británico también empieza a haber tanto en Estados Unidos como en, ya en las nuevas, digo, tanto en Inglaterra como en las principiantes grandes potencias que son Alemania y Estados Unidos pánicos financieros. Eso no lo ha habido. Hasta que no hay desarrollo económico, como ve muy bien Sumpeter en su teoría del desarrollo económico. Ha habido un anillo producción-consumo y se daba por lógico que siempre arregnase la escasez. Al instaurarse la espiral del desarrollo ya son crecimientos dramáticos a los cuales acompañan de vez en cuando decrecimientos dramáticos. Ya es una curva con altos y bajos. De repente, en los bajos dan tanto susto y se independizan de las altas que vienen las personas y dicen no, 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 el SFER no. Todo menos el SFER. Y a mi sucio de ahí salen los totalitarismos. La forma más racional es la de Mussolini y luego ya la forma más bestial es la de Lenin que es la que imita. Pero es igual que el Lenin. Por ejemplo, la sensación de que la riqueza mancha a una vez le preguntan si le gustan Beethoven y Mozart y dicen sí, pero oírles me inspira lágrimas porque es bello pero esta belleza requiere el orden burgués para que llegue a existir y eso ya me repugna tanto que no puedo soportar. Esto es un delirio como el que tenían los sesenios ante el oro y por eso acuérdate que lo usura es usus auleum uso del oro pues se convirtió en un delito porque hay fobia. Los guerreros usitas no tocaban las armaduras de oro y plata de los guerreros de los caballeros lanzados contra ellos porque tenían fobia a los metales preciosos los usitas. Ya te digo ahí está ese elemento irracional ese sentimiento puro que no tiene palabra que mejor estaría dando gritos pero que de alguna manera ha ido consiguiendo verbalizarse. Es un mundo triste y oscuro donde continuamente hay muerte de una forma o de otra o bien porque te fusilan o bien porque te mueres de hambre. Es menos. Pues ¿por qué Juan Ramón? Pues porque pretenden dominar la economía por el sistema más absolutamente ridículo de ser dominado por ella. Te hay que olvidar que cuantas más personas intervengan en el proceso cuanto más se te vaya de las manos más billones de neuronas están trabajando y cooperando a fines de que aquello salga adelante. Cuando dices no yo lo voy a arreglar eso estás decretando un infarto cerebral masivo. No hay ninguna otra cosa que estés haciendo. Pero es que encima no te has dado cuenta y hay muchísimas personas que tampoco. Entonces hasta que no se comprende la diferencia entre economía doméstica y economía política y la que habíamos hablado hace media hora o una hora pues no se explica lo que sin embargo sucede una y otra vez inevitablemente. La planificación ¿por qué fracasa? Pues porque significa desprecio de billones de células que podían emplearse en comunicar y que no comunican. De repente se tornan opacas para su señal y terrorífico. El mercado es más inteligente que cualquier mente humana porque son muchas mentes humanas. Claro. Es como por ejemplo la cantidad de irregularidades que hay en el mundo micro en el mundo macro. ¿Tú te crees que eso es controlable por una inteligencia subjetiva? Pero si ya es incontrolable un proceso como la digestión o la sanación o la creación de hemoglobina en sangre o sea es algo inaudito. ¿Cómo definirías a una persona sabia? Que ha aprovechado su libertad para no perder el tiempo y ocupa el tiempo actual en aquello que le sigue pareciendo más oportuno. Sabiduría y felicidad son la misma cosa. Y la siguiente pregunta bastante relacionada con esta ¿qué cualidades, qué tres cualidades o qué cualidades no? He puesto el número de tres pero ¿qué cualidades crees que deberías pedir a tener toda persona? Amor al saber al saber y amor al saber de esas sale todo y además el amor al saber sale de algo tan instintivo como la simple curiosidad y tienes curiosidad mantente firme y poco a poco se irá purificando no irás intentando mirar en los cajones que no corresponde porque el que mira donde no debe ve lo que no quiere y si simplemente si te mantienes curioso yo creo que hasta descubres la benevolencia la simpatía la sabiduría la felicidad hay que cumplirse pero para cumplirse hay que buscarse y para buscarse claro hay que no mentirse si te fijas en lo mismo que hace de nosotros animales racionales hace de nosotros animales capaces de mentir sí, claro sí, sí razonar es dar razones pero las razones pueden ser falsas claro o sea la mentira no aparece antes de que aparezca el lenguaje y epedialmente el lenguaje refinado el escrito claro ¿qué consejos más específicos les darías a las personas jóvenes? que jamás infraestimen la potencia de su espíritu que siempre se exija lo máximo y que no olviden que conocerse a sí mismo es lo primero y que luego conocerse a sí mismo te va a llevar a estabilizarte en saber saber algo el sabio no es un personaje libresco necesariamente sí que puede ser un profesor pero también puede ser otras cosas pero es imposible que no sea alguien que ha aprendido a aprender y constantemente aprender aquel que no pierde el tiempo su tiempo está siempre puesto en eso y por tanto al momento como yo a los 80 años lo que está esperando es eso ven dulce muerte dame el sosiego merecido pero tampoco exigiendo otra cosa más que no padecer dolor y no mi vida está cumplida en la medida en que creo que he hecho lo posible y precisamente sobre esto y terminamos ¿cómo le gustaría ser recordado a Antonio Escotado? se lo dijo una vez a Quintero y me parece gracioso intenté ser valiente y descubrí cómo estudiar ¿y cómo hay que estudiar? me parece que eso lo tiene que descubrir cada uno me parece que eso no te lo puedo ahorrar no te lo puedo no te lo puedo no te lo puedo ¡Gracias!